Hola, bueno, por fin estoy aquí para grabaros el tuto del pop-up del ajedrez que tanto me habéis pedido siento muchísimo el retraso, pero es que ha sido un año muy complicado he tenido muchísimo trabajo en la academia y luego entre el embarazo, la llegada del bebé y demás, verano, pues es que no he podido hacerlo antes ya lo siento pero bueno, hoy he dejado al chico con mi madre así que tengo toda la mañana para haceros el tuto aquí tenéis, bueno, el álbum entero lo tenéis, os dejo el enlace ahí arriba para que lo podáis ver entero si queréis y esta es la página del pop-up yo le puse un candado que tenía por ahí de algún diario de cuando era pequeña esto lo podréis encontrar si no tenéis en casa, en cualquier bazar seguro esto se abre así y aquí está el pop-up con las figuras del ajedrez el portafotos, que aquí no quise poner un portafoto con cartulina lo dejé así, aunque se vea esto un poquito feo pero porque prefiero poner la foto directamente para que no tenga mucho volumen y aquí había una tarjetita vale, pues os voy a enseñar como lo he hecho lo único que como no tengo mucho tiempo, no lo voy a recrear exacto, exacto, igual vale, he preparado aquí unos bocetos y os voy a enseñar como se hace para que vosotros lo podáis hacer en casa sin ninguna duda yo en mi álbum las hojas las hice con papel kraft el boceto lo voy a hacer con estas cartulinas blancas la medida de mi página era 19,5 centímetros de ancho por 23 centímetros de alto luego vosotros lo podéis aplicar a las medidas que tengáis en vuestro álbum pero sí que tenéis que tener en cuenta que en el medio tiene que caber el portafotos hoy en día como las fotos se pueden imprimir de muchísimas medidas no creo que eso sea un problema pero la mía es para una foto de 9x13 y este portafotos por lo tanto mide 9,5 de alto y 13,5 de ancho calcular que aquí os quede un trocito suficiente para colocar las fichas vale, entonces con esta medida de hoja lo que he hecho ha sido crear una cartulina que mide justo la mitad de mi altura como eran 23 pues entonces mide 11,5 de alto más un centímetro más para la solapa y esto se pegaría aquí de anchura 19,5 es lo que mide mi álbum para la parte de abajo he hecho dos que miden 12 centímetros de alto más un centímetro para la solapa ¿por qué he hecho dos? porque si os fijáis aquí he hecho un bolsillo para meter la tarjeta entonces ahora lo que voy a hacer es pegar uno sobre otra para crear el bolsillo y esto quedaría así lo voy a hacer ya, ¿vale? así ya lo veis esto se pegaría ahí abajo y aquí en los costados le pongo un poquito de pegamento también muy finito ya veis que no utilizo mucho vale y así ya nos quedaría el bolsillo bueno yo no lo voy a hacer porque esto es un boceto como os he dicho pero tenéis que intentar que quede todo muy exactito aquí por ejemplo que me queda este un poquito más alto yo lo que haría es cortarlo y nivelarlo para que quede bien de todos los lados esto se pegaría en la parte de abajo y la otra en la parte de arriba si os fijáis aquí en la parte de abajo se ve un trozo de cartulina negra no es que sea más pequeña no es que sea más pequeña la parte de delante ¿vale? de altura son exactamente igual ambos lados del bolsillo solo que lo que es el papel de la colección se me quedaba un poquitín corto entonces bueno pues puse ahí una cartulina negra para que no se viera el papel craft y me pareció que quedaba muy chulo porque parece también así que es justo donde cierra la puerta de arriba ¿de acuerdo? pero eso es una simple tira de cartulina negra para hacer el cierre lo que hice fue recortar dos trozos de cartulina negra la larga mide aproximadamente 16 centímetros y la de abajo 13 o 14 centímetros las dos con una sola pita para poder pegar aquí igual que antes ¿vale? simplemente busque un poco la imperfección con la tijera más o menos lo vas estrechando haciéndole como honditas para que quede como con diferentes formas así que parece como roto también si queréis podréis usar una chapa y romperla romperla un poco pero bueno yo no lo hice yo simplemente con las tijeras recorté así un poquito de ondas y tal cual lo dejé he utilizado cartulina negra porque para darle este color en cartulina blanca no quedaba tan chulo tengo esta pintura acrílica que la compré en un bazar chino y vais a ver cómo queda es como un negro tirando a gris metalizado me he pasado un poco de agua en el pincel pero bueno si os fijáis tiene como como diferentes tonalidades esto es porque no busque la perfección a la hora de pasar el pincel no lo paso recto para que quede completamente liso sino al contrario intento que haya más pintura en un trozo que en otro y con el pincel ya veis que en diferentes direcciones para que quede así como imperfecto en el de arriba le puse este ojal yo creo que ya sabréis poner ojales prácticamente todas pero bueno simplemente se le hace el agujerito se mete el ojal y se preta para que se quede fijado no lo voy a hacer porque como esto es un boceto pues no lo quiero estropear pero para que veáis la parte de atrás mirad se queda bien cerradito tanto en un lado como en el otro puse dos uno arriba y uno abajo que quede exactamente en el mismo sitio para que así podamos meter el candado esto simplemente lo he pegado aquí como encima va el papel decorado de la colección no se va a ver uno abajo perdón este es el largo el largo lo pegué arriba y el cortito aquí abajo y de esa manera ya tendríamos hecho el cierre yo la llave se la puse en esta otra página aprovechando que tenía este cierre de cordón pues la he dejado ahí el portafotos pues esto simplemente es una cartulina que mide 13,5 de ancho y 19 de alto la he doblado por la mitad y la pegamos aquí en el centro yo le he puesto cierre de imán los imanes también me los habéis visto poner muchas veces pero bueno por si acaso hay alguien nuevo lo voy a repetir se pone un trocito de cinta de doble cara aquí otro trocito de cinta de doble cara aquí para que se quede bien cerrado de ambos lados el imán y vale y así de esta forma ahora cuando cierra se quedan los imanes justo donde quiero que cierren otra posibilidad es ponerlo detrás que de hecho me acabo de dar cuenta que así es como yo lo hice espera lo voy a repetir vale voy a tapar esto para que no se nos peguen vale lo que hice fue ponerlo aquí detrás queda más limpio porque se nota menos al haber una capa más que es esta cartulina pasa más desapercibido el imán que si lo ponemos en el otro lado vale perfecto ocurre lo mismo ocurre lo mismo como tenemos aquí los imanes se queda se queda justo donde cierra lo veis entonces así el imán se quedaría pegado aquí en la parte de abajo y aquí no se nota tanto antes antes de pegar aquí el portafotos obviamente hay que poner el papel decorado de la base que es este de ajedrez yo me lo descargué de internet sí que recuerdo que me descargué tres o cuatro diferentes los imprimí y el que más me gustó como quedaba era este el problema es que lo que es el ajedrez los cuadrados eran mucho más grandes entonces yo metí el documento en Adobe Photoshop y lo minimicé para que los cuadrados quedaran más chiquititos y se viera más el efecto del ajedrez también modifiqué un poco el color para que pegara con mi proyecto entonces pegaríamos aquí a la base este papel de ajedrez y antes de pegarlo colocaría esto aquí que es el portafotos lo recortaría con cuidado con un cúter para posteriormente ese trozo pegarlo justo aquí encima y de esa manera se verá que es el mismo dibujo que tiene continuidad que hace el dibujo ¿veis? para que así el portafotos pase más desapercibido el pop-up que yo creo que es la parte que más os interesa a todos pues es muy fácil esto si os fijáis tienen todas las figuras tienen detrás como un cubo obviamente en el lado de las figuras blancas lo que hice fue utilizar un papel que es del mismo tono que el papel de fondo este es un papel básico que tenía yo en tono gris lo mismo podéis descargaros de internet algún gris clarito y con eso mismo os sirve o cualquier gris que tengáis de cualquier otra colección bueno digo gris pero puede ser blanco este tira un poco a gris y los cubos son del mismo color con el mismo papel en el caso de las negras yo lo hice con cartulina negra y si os fijáis el fondo está pintado con la misma pintura acrílica que hice lo que es el cierre tal y como os he enseñado antes las medidas de los cubos pues tenéis que intentar que sea un poquito más bajo que lo que es la ficha para que no se vea para ello utilizo una cartulina de 20 centímetros de largo y 2,5 centímetros de ancho el primer trozo 7 centímetros el segundo 2,5 el tercero 7 centímetros el cuarto 2,5 y una sola pita pequeña para que lo podamos pegar este es el cubo de las fichas grandes por lo tanto yo metí 2,4,5 fichas de cada color grandes así que tendríamos que hacer 5 cubos grandes y 4 cubos pequeños los pequeños miden 10 centímetros más 1 centímetro para la sola pita 2,5 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de alto 4,5 centímetros de ancho 4,5 centímetros de ancho 1,2,3,4 más 1 centímetro para la pestaña ¿cómo se pega? pues se pega uno de los lados pequeños y uno de los grandes por supuesto antes de pegar los cubos acordaros que tiene que estar ya puesto el papel de base y el papel de los los dos laterales pegamos el pequeño el de 2,5 en la base y el grande se queda pegado aquí en esta sola pita para que cuando abras ¿veis? cierre completamente pues esto mismo lo haríamos con todas las fichas las pequeñas las puse intercaladas mirad ¿veis? esta ficha grande ficha pequeña ficha grande ficha pequeña entonces simplemente lo que tenéis que hacer es pegar una de las bases y un lateral un poquito solamente ¿veis? solo le doy en un en un costado a ver esto va aquí y ese ese pequeño costado que le he puesto pegamento va pegado a la ficha grande así perfecto así hace el efecto pop-up y se pliega si el cubo pequeño no lo pegamos al cubo grande no va a ser ese movimiento de subir y bajar es importante que esté pegado un poquito aunque sea a la ficha de atrás con que esté pegado a una de ellas es suficiente pues así de fácil es ahora simplemente lo que hice fue imprimir las piezas del ajedrez que también las saqué de internet creo recordar que encontré una foto de todas las fichas del ajedrez y venían en un solo color yo juraría que era en el negro entonces lo que hice fue meter el jpg meter la imagen en el adobe photoshop invertirle el color a blanco y negro y así me pude imprimir tanto la original que era en negras como la que edité yo en tonos blancos por eso las fichas son exactamente iguales y el tamaño también lo ajusté a la medida de altura que yo quería no sé cuánto medía exactamente las fichas pero yo las mías las hice de os voy a decir exactamente 8 centímetros la grande 8 centímetros y medio más o menos y las pequeñas 4 centímetros de alto entonces eso ya es simplemente pegar aquí pegas aquí en este en este lado del cubo la figura y en este lado del cubo la figura también y ya está importante la figura de los cubos grandes la tenéis que pegar antes de pegar los cubos pequeños porque mirad si no ahora no podéis ponerla vale hay que poner primero la figura y entonces después encima se pega el cubo pequeño la verdad es que no tiene mucho más este pop-up es sencillo es verdad que lleva bastante rato porque bueno hay que imprimir las figuras coger las medidas y tal pegar todos los cubos bueno que tiene su trabajo pero es entretenido y esto es una simple tarjeta que la meteríamos aquí en el bolsillo esta tarjeta a mí me mide 16 centímetros de ancho por 11 centímetros de alto el tamaño creo que lo hice al azar me sobraba este trozo de papel y aproveché el tamaño del papel para hacer ese tamaño de tarjeta y aquí simplemente pegué la figura pequeñita del ajedrez le puse detrás cartulina negra para que quedara un poco más gorda y a la hora de sacarla no se doble y ya está no tiene nada más esta página se podría dejar así que se vería aquí la ficha o cerrar aquí esto ya al gusto espero que os haya quedado claro el tutorial aunque lo he hecho a modo boceto yo creo que es bastante sencillo y lo vais a poder hacer perfectamente con las explicaciones que os he dado si no cualquier duda podéis escribirme en los comentarios del vídeo y os contestaré encantada bueno espero que disfrutéis mucho haciendo este tutorial y que os quede un álbum chulísimo esto yo lo he hecho en el álbum de Harry Potter pero se puede hacer este mismo pop-up con cualquier otra temática en vez de fichas de ajedrez se pueden poner por ejemplo si es Disney una temática de Disney pues se pueden poner en un lado las princesas Disney y en el otro lado los príncipes Disney o si es de boda por ejemplo el álbum puedes poner en el medio la novia los padres y hermanos el novio los padres y hermanos en fin que esto se puede adaptar a cualquier otro tipo de álbum y a cualquier temática echándole un poquito de imaginación y poco más ahora que empiezo a ver un poco la luz espero poder tener más tiempo para hacer scrap que la verdad tengo muchísimas ganas y os iré enseñando cositas nuevas que tengo un montón de colecciones por ahí con muchas ideas y proyectos que quiero hacer y yo creo que os irán os van a gustar mucho pues nada más un beso hasta luego un beso un beso no un beso Gracias.